Hace tiempo que tú y yo estamos alentados Hace tiempo que tú y yo estamos separados Hace tiempo, mucho tiempo, nos necesitamos Pero un día te perdí, nunca más te vi, nunca más Se cansó mi corazón de andar adaptado Mi gata es de pasión, nada más te extraño La mentira terminó cuando nos miramos Porque hoy estás aquí y yo voy a morir ¿Qué te vas? Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí que mi corazón no te pudo olvidar Arriba de las palmitas, chico, vamos Vamos, arriba de las palmitas, vamos de corazón Fuerza Cuarteteando en el Sargento Cabral La mentira terminó cuando nos miramos ¿Por qué hoy estás aquí y yo voy a morir? ¿Qué te vas? Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí que mi corazón no te pudo Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Quiero volver a empezar ¡Horra! ¡Horra!